La fuerza de los guerreros modernos es grande. Mis lobos espada trataron de desafiarlos. Sin embargo, debemos reducir su número si queremos el éxito. Ahora vamos progresando. Motodrón, prepárate para unirte a la batalla. ¡Sí, señor! ¡Es lo que pensé! No te pago para pensar. Solo obedece. ¿Qué pasa, Cam? No hay señal de Shimazu, pero tengo a Motodrón en el radar. Es mío. Ustedes vayan por los tres lobos. Bien, iremos al bosque. Veré lo que pasa desde el helicóptero Samurai. De nuevo. ¿Listos? ¡Sí! ¡Listos! ¡Tonar Storm! ¡Sombre Storm! ¡Ringaford! ¡Poder de la tierra! ¡Aire! ¡Agua! ¡Poder del trueno! Bienvenido a tu pesadilla, Crimson Ranger. ¿Me recuerdas? ¿Cómo podría olvidar ese rostro? ¡Deslizador Ninja! ¡Tori y Dustin! ¡Tori y Dustin los tengo en el sistema localizador! ¡Tienen tres fantasmas acercándose! ¡Ya los encontramos, Cam! ¡Lindos perritos quieren jugar! ¡Tori y Dustin los necesitan en el centro de la ciudad! ¡Recibido! ¡Escuchaste! ¡Adelante! ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Qué tal! ¡Hola! ¡Hora de ir por tu hueso! ¡Cuidado, Shane! ¡Podría tener ranja! ¡Perro que ladra, no muere! ¿Alguien tiene una bala de plata? ¡Miren! ¡Vengan, vengan, Power Rangers! ¿No saben que los lobos pueden oler el miedo? Es obvio que ustedes los ponen muy hambrientos ¡El único cobarde eres tú! ¿Y quién te dice en ese ridículo traje? ¿Por qué debo temer a los niños? Por favor, díganme que no nos llamó niños ¡Acabemos con ese perdedor! ¡Oye, lindas sandalias! ¡Las hacen para hombre! ¡Esto no se ve bien! ¡Tienes mucho que aprender, ¿verdad? ¡Puedes empezar por respetar a tus mayores! ¡Y eso va también para tus amiguitos! ¡Suéltalo! ¡Como quieras! ¿Sí? ¿Estás bien? Permítanme ayudar ¡Una treta de niños! ¡Inútil para un guerrero! ¡No importa! ¡Los encontraré! ¡Y cuando lo haga! ¡Modo motonexizador! ¡Astirado! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Hunter! ¿Estás bien? ¡Puedes subirme!